¿Te vas a poner una balita, crack? Ay, ¿qué hay ahí? Una balita, pues, crack Pero si te ganan pvps, ¿no? ¿Pero si entero fácil ganarte la altura? Mentira 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 Mentira, 190 No es un primer ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Estoy jugando sobre en coma, eso sí, pero no ¡Vamos! 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 Estoy salvando de una Estoy jugando acostado porque ya no me dejan jugar así como Así muy mal de postura Así como que Por estar mirando así mucho para arriba Más encima que tú estás en una silla Yo estoy en una cama y tengo que mirar para arriba y todo Entonces ¡Ya! ¡Pero ya! Tranquírate Tranquírate No, no me puse doble escalera Amigo, no es el tercer cuan ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!